En 20% creció el padrón de contribuyentes inscritos en el régimen de incorporación fiscal, lo que apunta que acerca de 10.000 miembros del sector informal en Tabasco ahora ya se encuentran dentro de la formalidad. Al dar a conocer los promenores del programa Crezcamos Juntos Ser Informal Conviene, el administrador local de servicios al contribuyente del SAT, José Lorenzo Jiménez, señaló que se espera que se mantenga la tendencia de crecimiento, para cerrar así con 20% más para fin de año. Recordó que originalmente habían 52.000 personas en el régimen de pequeños contribuyentes, pero al entrar en vigor la reforma fiscal tuvieron que pasar al RIF. Los que se sumaron a partir de esas cifras son personas que decidieron inscribirse ante la autoridad fiscal de manera voluntaria, en busca de los beneficios prometidos por el gobierno de la República. Al inicio de este ejercicio, el régimen de incorporación o el régimen de pequeños contribuyentes contribuyentes que lo administraba el gobierno del Estado estaba en una cifra de 52.000 contribuyentes. Al mes de septiembre tenemos un incremento en el padrón del 20%, se han incorporado arriba de 10.000 contribuyentes al régimen de incorporación fiscal. ¿Cuántos nos faltan? No tenemos el dato en relación a cuántos contribuyentes nos faltan por incorporar. Y lo que buscamos es que de manera voluntaria se incorpore al régimen de la formalidad. Nuevamente es la intención no tanto salir a buscar o hacer barridos de calles para ese informal, sino es que tome la decisión, que aproveche en este momento los beneficios que tenemos, que le estamos proporcionando para que de manera voluntaria se pueda sumar al programa de Crescamos Juntos. A nivel nacional se propuso incorporar a 5 millones de informales, para lo que se lanzaron diversas estrategias que implican facilidades para adquirir vivienda, inscripción al seguro social, pensión y créditos para hacer crecer los pequeños negocios. De esta manera destacó que se trata en total de 7 beneficios para quienes abandonen la informalidad, como descuentos en sus cuotas ante el IMSS por 10 años, pensión para el retiro, cotización en el Infonavit con tan solo 8 meses de aportaciones, crédito para empleadores y empleados, así como capacitaciones. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.